¡Suscríbete al canal! ¡Dentro de Beca! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡El rebate de cabeza! ¡Gol! ¡Tiro libre, a buena distancia! ¡Rivaldo! ¡Qué golazo de Rivaldo! ¡El pretaster de la fiesta! ¡Futbolistas! ¡Rivaldo! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Azo de Rivaldo! ¡Gasca me empieza! ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! 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 ¡Qué genialidad de Gaisca me empieza! ¡Sigue conduciendo el balón y va a buscar fuerza! ¡Gol! ¡Extraordinario! ¡Birg высen run! ¡Gol! ¡Arriol! ¡Oh, that's full spell up! ¡Podrá ir by... ...and this is so hard! ¡That's nice! ¡Oh, good ball! ¡izada! ¡Cuts it out! ¡Persee is it all the way! ¡Oh, some tackle Billart! ¡Bol agree! If you get that clear, it's a good looking cross.